Esta es la desembocadura del río Loa. Aquí tenemos que controlar la aduana. Iquique 156 kilómetros, Arica 457. Parada obligada de buses, camiones y todos los demás. Ahí está la desembocadura del río Loa. Eso viene de allá. Control de aduana. Bienvenido a la región de Tarapacá. Hay mucha gente, mucha gente. Claro, fin de semana largo por eso. Control de aduanas. Está lleno ya. Está lleno. Igual hay que esperar harto ratito aquí. Está lleno. Nunca me había tocado tanto. Realmente es impresionante. Está lleno. Está lleno. No. No.